El Espíritu Santo PILATO PUIZ A YANCIA ATTA IGORI TCHEN NINGUAS A UN PAPO EN UDU TIWA ISTE UMA ISRAEL HITZE AXCIA MAKAN TKIS U JESUS A YANCIA ATTA ESA TCHEN UMA PASPERIA YANCIA ATTA SHASTAKA MASTA UMA CHIIST UTE YUSZASTA HE WONUCHIA SHASTIRI PILATO PUIZ ASTAWA A YANCIA ATTA IGORI TCHEN NINI PEKEE HESCHU TANYUZI CASU HE WONU A HITZE CHI PUARIGE ASTA U JESUS KA PUJESCIA ATTA ESA A UF PUJUN KE HESCHOTAMITERA A UF CK U PILATO MASTA TCHI IESCIA PILATO PUA YANCIA YITUWA TCHEN WA TATTOÑ UTE ECHA NAMI A TCHMAS A YANCIA ATTA WABIRA UTE ECE TCHEN TCHEN BARRABAS WA HAWAN U SEKAN UMA CHICCIA QUI CARA AHUMIS UTE UCE ACHEREÑA MA TCHMIS WA CHOU MA HATTA WABI U PILATO TCHEN 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 Bienvenidos a un nuevo texto con el Señor Jesucristo de los Jeos. Él es el templo de Israel como el Señor. La vida es la vida, la vida es la vida y la vida es la vida. El Pílatón es un poco más grande. Todos los dientes son un poco de su vida, pero también les han perdido. Y los dientes son un poco más grande. A partir de los Pílatón, los dientes de la tierra, los de los dientes de los dientes, El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Ya esta tanza wa gen, mahta u mahanwan ota tewa ka u kuru hit, a u mu mahta haxa wa ta ka.